Y como ya va siendo tradición, me parece que vamos a tener que empezar recordando a la última caída, al último soldado muerto, no, el femenino de soldado es soldado también, ¿no? Sara Murphy, pudo matar a uno, cada vez matan a menos antes de morirse, ya no sé si ya va a caer una bomba nuclear en el campo de batalla y van a matar a todos porque más injusto, no me puedo yo imaginar como quieren hacer esto, vale, tengo 15 créditos para pasar el mes, guay también, ah, al mes le faltan 3 días, tan larga ha sido la misión, pensaba que quedaban 2 semanas la última que miré, vale, vamos a ver, Vamos a buscar actividad, yo creo que en un día para investigar el Elerio no les dará tiempo a venir, ¿verdad? Efectivamente Nos han llegado denuncias de que se están produciendo nuevas abducciones, en el hologlobo se indican las ubicaciones Vale, tenemos Río de Janeiro, prácticamente no tienen miedo, estos resisten lo que les echen, nada, estos están, están difícil, están difícil, pero en la India me dan un francoteador teniente, vale, un camper cheto es un puñetero camper cheto, te juro que en este juego los campers te hacen la partida Eh, voy a por el camper, pero total, absolutamente voy a por el camper, pero también, que cabrones, venga, tengo 3 pesados, 2 apoyos y un francotirador, ¿qué clase de equipo es este? Esto no puede ir así, me voy a arriesgar Y esto va a ser reclutalandia Creo que voy a dejar, tal vez, al francotirador y al pesado, me voy a arriesgar mucho Voy a dejar al pesado, o no, vale, perdón, al apoyo, esta de aquí Y al francotirador, porque si hay al que curar a alguien, se cure Y al camper, porque necesito un camper Al resto los voy a tirar a todos a la mierda y voy a poner a todos los novatos Esta va a ser la misión de los puñeteros novatos a ver cómo se portan, porque necesito que la gente me suba a asalto Vamos, más que el agua Así que voy a reconfigurar el equipo y ahora nos vemos Vale Estos son los novatos que he encontrado por ahí Void, era el Power Ranger amarillo, pero ahora sin el Power Ranger rosa Ya no pega tanto A ver si puede vengarse de la muerte de su compañera Ojalá, y ojalá se vuelva a asalto otra vez Porque estoy confiando en ella, le he puesto el lanzarcos también Pues estoy loco de la vida y quiero llevar Si me sale algún hombre delgao, me gustaría capturarlo porque no los llegué a capturar todavía Pero eso va a ser si eso, si se da el caso Si viene el hombre delgao, un momento Un momento Sí que capturé un hombre delgado En otra misión que sí que Iba a decir, si se da el caso de que viene el hombre delgao justo a mi lado a darme la hora Fue literalmente lo que pasó Ah, qué extraño, pensaba que no había capturado un hombre delgado todavía Bueno, da igual, le voy a dejar el lanzarcos ¿He capturado sectoide? Hombre delgado, sí, sectoide No, si he llegado a capturar, pues si no me hubiera salido la opción de capturar al bicho luminoso Y si no me hubiera salido la opción de capturar al bicho luminoso No tendría la cosa esta para investigar Vale, lo que he dicho antes No importa una puta mierda nada Le he puesto el lanzarcos Porque sí Hasta le he puesto la granada porque ya no me quedaban cosas que ponerle Y al resto, chaleco hacen anofibras No les he cambiado ni el traje porque la probabilidad es que mueran de forma horrible Ahora, vámonos de misión Prepárense para el despliegue La zona de actuación de esta misión será la India Hemos recibido un comunicado local Que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles Vale Buf Tenemos que ir al cementerio, me parece, ¿no? La India no era el escenario que era como un cementerio Si me dio cuenta Aquí Big Sky al cuartel general El equipo de intervención ha llegado a la zona Solicitamos permiso para despegar De acuerdo Big Sky Strike 1 tiene permiso para atacar Voy a seguir la misma estrategia de antes Que para empezar no me salió mal Pero luego fue desastrosa Camper Mierda Remierda Lo bueno La posición de mi camper ya no es segura La suya tampoco lo es Ahora, vamos a pensar las cosas bien ¿Quién era la tonta que tenía una granada? Porque la voy a usar No es un poco pronto para usarla, no Tengo buenas posiciones para ponerme Ahora, ese tío de ahí ya no me parece tan buena idea Necesito a alguien que dejar Necesito matar a este alien lo primero Y una vez que lo mate Que va a ser pronto Hasta 4 de daño Lo habéis visto, ¿verdad? Que ponía hasta 4 de daño Le quitas lo mismo que con la pistola Buen trabajo Una vez que lo mate Poner a la gente en guardia Para proteger a mi Vale, espérate Tú eres la otra que tienes nivel Tú tenías una ventaja que era reaccionar ante los disparos O sea, cuando estás Reaccionar ante disparos Y no solamente hacia movimiento En otras palabras Si te pongo a ti en guardia Es bueno Pero tenemos que matar primero al tonto el culo este Que quede eso claro Vamos a ver si se puede estar más ciego Que tu compañero Ah Tú tienes la granada, ¿no? ¿Cuánto hace la granada? 3 de daño Sería una captura Prácticamente segura Ah, qué cojones Vamos a gastar Que total es gratis Ahora Sigo Haciendo que la gente Gaste turnos Y eso no es bueno Porque ahora la gente No tiene la misma Ay Qué bien planifico las cosas Tú eres la que puedes capturar, gente Interesante Bueno Se me está yendo la pinza Una barbaridad Primero tú Te vas a quedar en guardia Porque yo lo digo Segundo tú No tener cobertura Es no tener cobertura Qué posibilidades tienes O sea, la línea de visión es clara Solo tienes a un panfilo en medio Gracias Vale, gracias Y tú pues ya Quédate por ahí Ea Vamos a ver Necesito a más gente Que esté en reacción O sea, que tú Quédate aquí en guardia Aunque estás sin cobertura Ni nada Pero por el otro lado No te tengo ningún cariño todavía O sea, que Bien Por Dios, Rogers Métele Buen intento Pero siempre Siempre lo podemos capturar después No pasa nada No ha pasado nada Eso ya no vale, eh ¿Cómo ha hecho...? Pensaba que lo de volar Y transportarse a donde te salga De los huevos Contaba como dos movimientos Se ve que me equivocaba ¡Ea! Vale, ¿quién podía capturar? Tú, ¿verdad? Tú podías capturar No me voy a arriesgar Me parece a mí Me parece que no Me voy a arriesgar Salvo que el disparo incapacitante Claro Que no tiene una mierda De probabilidad de acertar Nah Es un cadáver Ya tenemos a uno No nos va a poder el ansia ¿Quién quiere hacer un poco de...? Tú mismo con... No, espera Tú mismo con la pistola Quiero que la gente suba de nivel El afán de protagonismo Para otra ocasión Ah, claro Tú eres el Power Ranger amarillo Tú eres la que puedes capturar Vale Lo recordaré Para la próxima vez Necesito que esta gente patética Mate Joder 25% de acierto Ahora se ha visto 34 ¿Pero sois patéticos o sois patéticos? ¿La pistola cuánta probabilidad tiene? Anda La misma Le tiras una piedra Ahora mismo a esa distancia Y se muere A ver Tú Vamos Si no le das desde aquí Pero bueno Ese tío ¿Qué coño le pasa? Que 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 es Inapuntable No me parece ni medio normal Tú ¿Cuánta 45? Es que no Bueno Le dan por culo Voy a asegurar la muerte Porque la gente está bizca Dispararle con la pistolita Anda 100% de acierto Gracias Madre mía Esta gente Sabía que era mala Pero esto es ridículo ¿Por qué voy pa'lante? Iros, iros, iros No os quiero ver Vale Me han dicho que te quedas en guardia ¿Qué ha sido ese sonido? Me han dicho que tú le vas a ayudar Y tú estás a tomar por culo Esto va a ser Todos en guardia Vamos Vale Tú hiciste ya un movimiento Vete a una cobertura completa Y ahí está bien la gente Que vayan viniendo Yo no tengo ninguna prisa para ir A ver A ver, el bizco Ahí está Buen trabajo Confiaba en ti Yo tampoco me lo puedo creer Yo tampoco Vale que está lejos Pero Pero es que están bizcos A ver, a ver, a ver Está en cobertura completa Vale, menos mal Se ha cargado la cobertura Pero por lo menos No le ha dado Desde su casa En cobertura completa Que es que a veces pasa Hombre 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 Que buena No dispares desde ahí Va a disparar totalmente Desde ahí, ¿verdad? Al tío que le acaban de quitar la cobertura Vaya reflejos Reflejos Que buenos reflejos tienes Que ha sido eso Coño Oye Estará bizco Pero vamos Lo que no le dan a él O sea, lo que no dan No le dan a él tampoco Y a ver Ese tío está como para capturar Pero está muy lejos Que es la historia de mi vida Bueno Tú tienes aquí a dos Que están Fuck it Total Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién más está flanqueando a quién? ¿Tú estás flanqueando a uno? ¿Cómo tienes rango para...? Joder, estoy por empezar a disparar aquí a lo loco No pierdo nada Disparar ahí En el ángulo Más falso del mundo Un tonto con lanzamisiles Me vendría hasta bien Ese tío es un fiambre si le da Este tío puede que también O sea que voy a por el que está con más vida Perfecto, perfecto Bien, bien A ver Aquí hay un tonto que no tiene cobertura Me dicen Y por mucho que no le ha hecho falta antes Me parece que esta vez sí que le va a hacer falta A ese tío lo flanqueo Tengo un francotirador, ¿verdad? Vaya Mierda ¿Por qué? Ah, ¿por qué te puse en este otro lado? A ver, el francotirador no puede ayudar este turno Pero el siguiente sí Ah, estoy con la pistolita ¿Puedo disparar a alguien con la... ¿Puedo llegar con la pistola? Qué genio Vale, pues nada Vamos a hacer que huyan despavoríos Tú aún puedes disparar Y tú eres la cheta Vale, primero Primero la gente patética Todos los patéticos han disparado Vale, salvo este Que Era un acto de valentía Y como esquiva las cosas todavía nadie sabe cómo Va a ir a por Eso va a ser muy arriesgado Pero El francotirador puede matar a esto Y el otro puede matar a este Si cuela, cuela No se lo cree ni él No te lo crees ni tú, macho Bueno, venga Pues a empezar a matar gente Di adiós Y esperemos que la... Uh, si tú todavía estás en activo Qué interesante Pero no me voy a arriesgar, lo siento Esto no va a arriesgarse 94% 94% Vale Bueno, si te mueves es culpa tuya Yo quiero capturarte Ese coche ha explotado Porque sí Combustión espontánea Total Eso Oh Hombres delgados De la auténtica mierda Han salido Y se llevan movimiento gratis por ello Pero Lo bueno es que ese tío No se ha movido Y llego justo para capturarlo O eso creo Cobertura mejor Tienes un punto de vida 90% de acierto No me jodas con las estadísticas Vale Esa gente me da fusiles Creo O pistolas Láser No De plasma Gratis O sea que capturarlo es bueno Porque luego me voy a gastar la mitad de los recursos En construir armas Vale Camper Antes tenías visión Ahora no tienes una puta mierda Quien es el valiente Que quiere tirarse A una muerte Posible Los enemigos están por ahí Escondidos en unos matojos Así que sabiéndolo Vamos a ir avanzando por aquí Ni siquiera hay nadie por ahí Me parece estupendo Vamos a ir moviendo las tropas El tonto de las coberturas Estas que no le da nadie Vamos a ponerlo Por aquí Para el siguiente turno Tener Voy a dejar al camper No, no, no Guardia con la pistola No, guardia con el arma De verdad Si ves a alguien Me lo dices Y esto es una cobertura Completa como una casa Así que me la pido Jaja, menos mal Camper Por amor de Dios Revientale El mundo no falla una, tío Ahora Lo malo es que hay Otro Hombre delgado Que probablemente Le apetezca mucho escupir Oye Tú ves la distancia Tú la ves Espérate un momento Voy a dispararle 45% Atención Si te ha colado a ti Me he tenido que colar a mí Por esa Regla de 3 Todo según lo previsto Vaya, pues sí que ha colado Estaba seguro que no iba a colar Y iba a hacerme aquí el listo Y no El juego ha dicho Sí, ahora le vas a dar Joete Y bueno, venga Pues nada Me quedo la muerte gratis Pero que estoy aquí yo Planeando las estrategias Y luego podiendo disparar al aire Aquí a lo tonto Van y me matan Comparado con la misión anterior Pues no tiene nada que ver Ahora Dos No La ironía Bien CIO Random Puede Soldado O sea, asalto No sé por qué es soldado Porque es el rango Pero vamos Me ha subido a asalto Y la que quería que me subiera a asalto Me ha subido a asalto Más te vale vengar Más te vale vengar A Power Ranger Rosa Porque Porque Joder Que triunfo Y el tonto No, no, no Esta es una tía ¿Tú quién eres? ¿Por qué la alemana? ¿Esta tía ha matado a alguien? Esta ha sido la del último turno ¿Verdad? Si es la que está herida Esta es la del último turno Que digo Ah, a ver si con el 45% este Que no da nunca da Y dio Pero bueno No me ha subido El resto Pero bueno Bueno, tú ya no podías subir nada más El único que no ha subido fue esta Lauren Thompson Pero bueno Tengo dos asaltos Oye No podía pedir más O sea Ha sido una misión que ha salido Hasta bien Y mira Fusil de plasma Fusil de plasma es el que te dan Fusil de plasma ligero Armas gratis Que aún no puedo usar Porque no las he desarrollado Pero en el futuro desarrollaré Y me van a venir cojonudo Pues tan chetas Oh Espérate un momento Que es que además Espérate Mi equipo consiste Dos campers Dos Asalto He hecho esta misión de aposta Porque me daban un camper Recuerde Estaremos observando ¿Dónde estás? Teniente Lina Rangan Sombrita ¿De verdad que no había otro nombre? Sombrita En serio Me gusta el pelo Hostia Se parece a B Eh Vale Vamos a empezar a darte Las cosas típicas No, no Tranquilo Este es el punto que quiero Pónselo Tiene el mismo rango Que mi campero Que Edmundo Así Gratis Es un poco fea La hija La pobre Pero bueno Te voy a poner El escáner de batalla Solo porque sí A ver A ver que pasa Pero Bueno Ya tengo dos camper Esto No podía ir mejor Sí podía ir mejor Podía no estar muerta Power Ranger Rosa Que me gustaba Me molaba Porque me recordaba Una que tenía En otra partida Que me eché yo Pero Murió Falsamente Eh Una misión Que aunque ha sido fácil De la hostia Por lo menos No ha muerto nadie Oye Ya es más de lo que se puede decir De todas las anteriores Que llevo una racha cojonuda Bueno No pasa nada Seguro que no se repite Nos vemos en el próximo capítulo Donde seguramente Sí que muera más gente Hasta entonces Adiós